Estoy empezando así, llegando también, no solamente plantando, llegando también las plantitas y eso, la llanta que pongo es para que cuide, ¿no? Otrito ya voy a colocar a medida que va creciendo para que la gente no rompa o si no para que los perros no orinen, para eso es. Ojalá también puedan hacer ustedes, aquí está mi vehículo en el que traigo, la agüita, ahí está nuestra picota, bueno, ahí está, me lo estoy llevando a esa basurita también para botar al basurero. Todo lo podemos hacer, ahí está mi otro arbolito, ya está bastante grandecita, allá está mi paquercito, allá se secó, no sé, alguien lo ha secado mi eucalipto, está seco, bueno, así es, cada uno podemos mejorar nuestra zona, nuestro valle, no esperen nada las autoridades porque ellos, su mente no está en la gente, en la mente de ellos está cuánto van a decidir, la comisión sigue por adjudicar obras, ¿no es cierto? El sitio les gusta a ellos, en cambio a nosotros, a los vecinos, ¿qué nos interesa? Nos interesa mejorar un poco la calidad de vida de los niños, de los jóvenes, de las futuras generaciones, eso es, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!